Bueno, ya estamos aquí con Héctor, él es nuestro veterinario también de la colección y pues bueno, este es un nuevo hospital, llevo de volver a ser consultorio, qué inmensa. De entrada, la recepción, qué bonito nos reciben, la verdad, muy ordenadito todo. Ellos nos brindan toda la información para citas, bueno, quién te va a atender. Hablamos en la información, en el momento, si hay en seguridad, todo, ¿sale? Entonces pueden acercarse con ellos o hablar por teléfono. Vamos a dejar el número aquí. Ah, sí, vamos a dejar ahí todos sus datos, ya saben, en la descripción del video. Y pues bueno, ellos estaban más adelante de aquí, no sé, 5 minutos más o menos, ¿no? 5,7 minutos más o menos. Exacto, y de pronto nos sorprendieron. Y pues bueno, ya vemos que hay un hospital en forma, ahorita pensamos así como que rapidín para que ustedes puedan observar cómo está y pues platícanos, ¿cómo estuvo este asunto? Bueno, pues bueno, hola a todos. Ya tenemos un mes, dos semanas casi ya, este, 15 semanas, compré un mes y dos semanas que estamos apenas aquí. Pues prácticamente es para brindarles un mejor servicio, ¿no? Tanto a ustedes como a todas las personas, ¿no? Contamos afortunadamente con muchos servicios ya. Ahorita, bueno, lo vamos a ir viendo en el video poco a poco. Y también contamos con muchos, pues tanto alimentos, medicamentos, este, que también son de básica de ayuda y son necesarios porque pues muchas veces si nosotros tal vez pasamos a consultar y salen y no tenemos el alimento, el medicamento, etcétera, pues tal vez podemos interferir un poquito con la atención, ¿no? Que se les brinda, ¿no? Que ustedes vayan a buscar a otro lado, que no lo encuentren, que esté agotado, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, en esta área nosotros prácticamente es el área de recepción y de venta de alimento y de accesorios, tenemos alimento de aves, alimento de reptiles, de odores, de lo más común que son los, este, los conejos, los cuyos, tenemos accesorios como camas, ¿Esto es una ensalada, Héctor, o qué onda? Es una ensalada. No es para nosotros, pero... Yo quiero 20. Sí son para cuyitos, para conejos, para herbívoros. Pero qué cookies presentación, o sea, yo lo vi hace rato y dije, al ratito le voy a preguntar, Héctor, porque esto se ve demasiado chulo, o sea, muy nice. Sí, sí se ve bastante, bastante bonita. Y pues al final de cuentas, bueno, ya se les explica a los propietarios qué incluye y para qué sirve, ¿vale? Sí, por supuesto. Es algo importante. Contamos, bueno, no solamente es la atención de mascotas no convencionales, sino de perros y gatos. Entonces, vendemos alimentos, manejamos varias marcas que son, normalmente son entre premium y super premium lo que nosotros vendemos como tal, tanto de perros y gatos como de mascotas no convencionales, ¿no? Sí, sí, es lo que tienes, este, ¿cómo se llama? Rapashi, Terraria, Terraria, entonces, entonces, es como que es lo que siempre andamos gustándole, en basura y que también es muy, muy bueno. Exactamente, y bueno, para los que les gustan las serpientes, tenemos ganchos, tubos de construcción para veneno, pinzas para alimentación, prácticamente pues sí tratamos de tener un poquito surtido, ¿no? Que no sea como tampoco lo que tenemos. De este lado tenemos lo que es el área de... El área del chisme. De la reunión del chisme. La sala de espera, porque no es seguro. La área de farmacia. Esta todavía está, digamos, como proceso de construcción, bueno, más que nada de cantidad de medicamentos que vamos a tener. Ya tenemos varios, pero todavía vamos a tener más. Entonces, este, prácticamente vamos a manejar todo lo que más es común y también alguno que otro que es muy específico, a lo mejor, cardíacos, antibióticos, este, hay así que fuertes, analgésicos también, este, algo que son difíciles de conseguir, para que no solamente sea como medicina para el hospital, sino también si ustedes llegan a necesitar algún medicamento, o si algún médico veterinario nos está viendo y no lo tienen disponible de inmediato, pues nosotros vamos a tratar de tenerlo, para que no se tarden dos, tres días en conseguirlo, sino que inmediatamente vengan y lo puedan adquirir. Otra ventaja es que somos 24 horas, entonces el medicamento también se puede vender entre esas 24 horas, o sea, si es de emergencia, pues bueno, vienen, lo adquieren y después en la casa, ¿no? Eso está súper bien, porque a veces, pues no es como que programemos a nuestros animales, es decir, enfermas de 8 de la mañana, 8 de la noche, porque si no ya no te atienden, o sea, durante 24 horas que salgas corriendo, está genial, de verdad que es un súper parísimo, y pues está súper bien, al final es poco a poco, pero ya es un avance. Exactamente. Ok, entonces de este lado, ahí ahora sí viene lo bueno, muchachos, ¿eh? Que está muy bonito aquí adentro, me gusta, me gusta cómo se ve. Este es el área de consultorios y otras áreas que yo no puedo ver, ¿verdad? Prácticamente aquí tenemos, porque son cuatro consultorios, dos están destinados para perros y gatos y dos para mascotas no convencionales. Si quieren, nos los llamamos en alguno de ellos para que lo vean. Pues prácticamente los consultorios tienen lo que un consultorio como tal debe de tener, no tratamos de tener muchas cosas, sino que sea eficaz y que tengamos lo que se requiere, ¿no? Para limpieza, comodidad y manejo correcto de los animales en general, ¿no? Ya obviamente si requieren un procedimiento un poquito más específico, pues bueno, ya lo pasamos a otra área. Aquí como tal, pues se realizan las consultas. Este es un consultorio de perros y gatos, que en general pues tiene lo que debe de incluir un consultorio. Aquí tenemos lo que es otro consultorio, este es de mascotas no convencionales prácticamente. Pues realmente son muy similares, solamente a lo mejor cambiar un poco la decoración, el tamaño de la báscula, que bueno, no solo nos sirve casi para cachorritos, o al menos que sean muy pequeños, o si no, pues mascotas no convencionales, ¿no? Entonces, este es de, bueno, este en específico es mi consultorio, pero bueno, al final de cuentas lo comparto, ¿no? Si el doctor médico se quiere meter, pues a él. Pero lo vemos. Sí. Perfecto. Descarto tu... El cuadro. Tu serpío del cuadro, sí. Sí, está súper bonito, porque está como bien este, bien hecho. Este es otro consultorio de mascotas no convencionales, que prácticamente pues es igual a los demás, es el doctor David, prácticamente es lo mismo, y este último que es de gatos, ¿no? En realidad, este, digo, tratamos de hacerlo específico para gatos, pero pues si llega a estar ocupados los demás consultorios, ya hay una emergencia, alguna situación de un perrito, pues ni modo, ¿no? Se introduce en esta área también. Ok, perfecto. De este lado, hay cosas que algunas están acomodando ahorita, pues están en limpieza y todo. Este es un área de preparación, esta área de preparación se utiliza más que nada cuando vamos a entrar a cirugía, o para hacer algunos manejos como tomas de muestra, limpiezas, como tal, la mesa tiene una rejilla, entonces de esta manera pues evitamos algo para ensuciar otras áreas, ¿no? Y bueno, a través de entrar al quirófano, que ahorita van a pasar a verlo, este, prácticamente aquí se rasuran los perritos para la cirugía, o los animales, en el caso de aves, o cuyos, conejos, o inclusive reptiles, pues se les hace una asepsia antes de introducir para no meter bacterias a lo que es al quirófano. Entonces, este se llama un área de preparación, o también se le ya conoce como zona gris. Ok. Y bueno, a este lado tenemos lo que es el quirófano, prácticamente, pues bueno, ocupamos únicamente y exclusivamente para cirugías, no para otra situación. Prácticamente, pues contamos con la canizana, estés inhalada, monitor de frecuencia cardíaca, esterilizador de ultravioleta, las lámparas, la mesa de cirugía. Prácticamente aquí es donde, pues se lleva a cabo todos los procedimientos quirúrgicos que llevamos a cabo con los animalitos, con sus mascotas, básicamente, si es que se llegan a venir. También algo importante es que, ahorita digo, si varios médicos, o inclusive estudiantes de medicina veterinaria les gusta esta área, estamos aceptando, bueno, entonces, si les gusta el área de fauna, de perros y gatos, y pues quieren aprender, pues se pueden acercar con confianza, marcarnos, y pues se les da una cita para una pequeña entrevista, más que nada para conocerlos un poquito más y saber, pues, realmente lo que quieren, ¿no?, ¿cómo está? Ah, eso está súper bien, está perfecto. La verdad es que me sorprende muchísimo el cambio. Es, es súper genial. Y de este lado, nada más que está ahí, suelto. ¿El perrito? Ay, jarré. Jarré, jarré. Jarré, 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 jarré. Jarré, 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 jarré. Este es el hospital de perros y gatos, prácticamente, bueno, aquí es donde tenemos, tenemos los hospitalizados, es un perrito que tenemos ahorita que se ha fotografiado, es prácticamente, únicamente área de hospitalización de perros y gatos, eso es algo que es bien importante, tratamos de dividir ya las áreas, para que cada mundo tenga su área específica, ya que también hay enfermedades que se comparten o inclusive afectan más a otras especies que nos ayudan a su persona. Entonces, aquí únicamente son perros y gatos, en un futuro también planeamos tener un área de hospitalización solo de gatos, porque los gatos también tienden a ser muy estresantes o estresables a los perritos, si se ponen a ladrar a los perros o cosas así, tienen que ser muy nerviosos, entonces, vamos a tener área de gatos, para que únicamente se vayan a atender a los animalitos de afuera, tienen que ser unos hospitales exóticos, prácticamente, también pues queremos tener un área exclusiva de mascotas no convencionales, prácticamente, pues aquí todo, también nos faltan algunas cuestiones, como otro módulo de jaulas, porque también aquí van a estar lo que son cuyos, conejos, pequeños mamíferos, erizos, hurones, etcétera, que prácticamente es un ambiente completamente diferente al de los perros y gatos, prácticamente aquí no hay sonidos tal como tal fuertes, de ladridos, pues animales que hagan demasiado ruido, entonces los animales tratan de estar más calmados, ¿no? Y también requieren otro ambiente, temperaturas, humedades específicas y ese tipo de cosas. Digo, prácticamente no hay como, a lo mejor, módulos de jaulas, que si hay, digamos, industrias que se dedican a hacer módulos de jaulas para animales, digo, no hay una industria en general grande que se trate de hacer terrarios o cuestiones adaptables para este tipo de animales, naturales, pero pues de acuerdo a, ahora sí que las necesidades, y más que nada las necesidades hospitalarias, buscamos nosotros tener las adecuaciones necesarias, porque realmente a mí no me, bueno, no me, no necesito y no me funciona tener un terrario ahorita estético y bonito para un animal hospitalizado. Sin duda. Porque no voy a controlar completamente todos los parámetros y obviamente la higiene, tengo que tener a lo mejor algo mucho menos estético, pero que me sea mucho más funcional para tener un animal hospitalizado, ¿no? Y que pueda dar un manejo fácil, que lo pueda medicar, que si tiene una herida no se le vaya a infectar, entre otras cosas. Entonces, prácticamente aquí se trata más de ser funcional y higiénico, más que nada. Sí, no, si quieres un terrario vistoso y eso lo pones ahí afuera. Exactamente. Para que la gente le choque, porque aquí no sirve de nada, o sea, no, ni al caso. Entonces sí, porque muchos van a decir, ay, pero es que esos terrarios no tienen una piedrita, una plantita, pues no sirve, aquí no sirve nada de eso, ¿no? Sí, entonces a mí no me interesa en ese aspecto ahorita porque no me va a servir. Yo tengo que, pues, que estén limpios, que estén higiénicos, que los puedo manipular fácilmente y que, pues, bueno, tengan un proceso de recuperación estable y ya, bueno, en casa ya ustedes los tendrán como quisieran estéticamente, ¿no? Claro. Pero no, aquí es el área de hospitalización, entonces, de las que de exóticos, de mascotas no convencionales. Acabando los morros. Ya no está listo, de hecho, para no. Este va a ser el área de laboratorio, prácticamente todo está vacío, yo creo que para inicios de abril ya va a estar terminado, vamos a tener en contacto con lo que es el servicio de laboratorio y no solo para otros higratos, sino en general, pues, para mascotas no convencionales, que ese es algo importante. Digo, nosotros trabajamos ahorita todavía con algunos laboratorios, pero, pues, realmente no todos los laboratorios llegan a recibirnos muestras de serpientes, de aves, de... decimos que en la semana les decía que íbamos a tener una leona y prácticamente no todos te reciben las muestras, ¿no? Así es. Entonces, este, vamos a tener son dos patólogos que tienen ya, de hecho, más triángulo aquí, entonces, prácticamente, pues, ellos se van a dedicar a esas muestras. Pero, pues, igualmente, de los voluntarios, estudiantes, si llegan a querer acercarse, también esa área va a estar abierta, ¿no? Porque es muy diferente a un perro, un gato, la celularidad, la sangre y todo eso, al nivel microscópico, que en estos pequeños paparitos y los gachitos. Entonces, este, sí va a ser un área también, pues, bastante, este, padre, bastante interesante. Pero, bueno, hasta pronto la vamos a poner ya. Ok, perfecto. Y, pues, nada más creo que agregaste pensión, ¿ya tienen pensión? Sí, tenemos lo que es pensión para todos los animales, perros, gatos, en los fútulos no convencionales, aves, reptiles, inclusive, bueno, llegan a veces mapaches, lemones, en los máticos, monos, prácticamente, vamos a tener la pensión de esos animales sin mayor problema, obviamente, dependiendo del ejemplar, del perrito, del gato, es el costo. Y, este, prácticamente, también tenemos lo que son rayos X, ahorita también se los enseña muy rápido, el ultrasonido, tenemos un especialista que es, este, de, es cardiólogo, tenemos un endoscopista, también hacemos las endoscopías. Entonces, normalmente, como esos son procedimientos que no diarios se hacen, pues, prácticamente, digo, si son de emergencia, pues, bueno, ese mismo día viene el doctor, no pasa nada, pero tenemos el servicio como cual, entonces, pueden sacar su cita y todo, sin mayor problema, y se les va a brindar ese servicio. Exactamente, digo, o sea, si a lo mejor tenemos un paciente que tiene problemas de corazón, y que no es de emergencia, pues, bueno, hacemos cita para mañana, para pasado mañana, y sin problema, no lo podemos atender. También tenemos un doctor que es, este, especialista en geriatría, que eso también es poco común, de hecho, el doctor es de los pocos en el que es especialista en geriatría, y puede tener a los perritos, o así, gáticos, vijitos, ya, porque, al final de cuentas, requieren otro tipo de medicina, requieren otro tipo de cuidados, es literal como nosotros, o sea, ya jóvenes podemos estar bien, activos, con lo que sea, ni con un doctor, ni con el cine, ni con el cine, no pasa nada, pero, al final de cuentas, ya una persona ya grande, ya requiere otro tipo de estudio, requiere otro tipo de alimentación, otro tipo de médico como tal, y es exactamente con el médico. Entonces, tenemos especialista, digo, se les atiende a cualquier día, a cualquier hora, a los perritos grandes, gáticos grandes, pero si ya nos queremos meter, a lo mejor, a algo más específico, pues, bueno, ya realizamos la cita con el doctor, y lo chacamos. Perfecto. Pues, ¿qué más se puede pedir en un solo lugar, ¿verdad? Así que, está súper genial, ya nada más, nos va a mostrar lo último que nos dijiste, los rayos X y eso, y pues, estaremos finalizando nuestro experimento. Están también aquí arriba, empieza ahorita, tenemos lo que aquí arriba, los baños, y un pequeño sillón, y en final de cuentas, ayuda a descansar, y de este lado, es donde están los rayos X. Prácticamente, bueno, contamos con el tipo de rayos X, con un digitalizador, que a final de cuentas, muchas veces, son mucho mejor rayos X digitales, a los físicos, ya que, pues, bueno, ya aquí, por presentadora, podemos hacer suma a las imágenes, algunas ediciones, para dar un mejor diagnóstico, ¿no? Entonces, también contamos con este servicio. Ok, pues está súper bien, voy a traer a Abelatrix, rápidamente lo comento, porque en Animalia, estaban unas mesas, otros chicos, que se dedican a reproducir varanos, y les mostré Abelatrix, y me dijeron que para proyecto, y demás, y todo el rollo, me dijeron, pero es macho, le dije, no, es hembra, no, es que es macho, la estructura de la cabeza, y no sé qué, y shalala, entonces, ya tengo esa duda, y vamos a traerla después contigo, para que nos puedas, con una ecografía, nos puedes decir, si es niña o niña. la revisamos, y vemos qué sexo es. Perfecto, pues ni tan pequeño, ya tiene casi tres años. No está grande. Sí me preocupa, sí, es una cosa enorme, y, ¿qué te puedo decir del barranocuco? Es genial, pero sí, ya tengo la duda, la verdad, porque, pues yo le sigo llamando, Velatrix y demás, y como proyecto, sí queríamos, o queremos reflexionar en un futuro, o tener con algún, otro colega, este, pues el proyecto en común, pero, pues buscan generalmente, entonces, si ya no es niña, pues eso va a estar feo, digo, no lo voy a dejar de querer, pero, pero, para que sepan que es ese sexo, pero para que sepan que ya no es Velatrix, ¿no? Pero también el nombre. Ya estaremos viniendo contigo Héctor, yo creo en una semanita más, aproximadamente, y nos separamos. Y nos separamos. Avisamos con tiempo, y pues eso también lo vamos a estar subiendo. Perfecto. Te agradezco mucho el recorrido, te agradezco tus atenciones, siempre son, este, excelentes, y, pues muchas felicidades por, Muchas gracias, muchas gracias. Tu, este, tu hospital, bueno, su hospital, porque es de él, y de Indiana, que nos atendió, entonces, ha sido un trabajo muy, muy duro entre pareja, y, pues eso se aplaude, ¿no? Así que, muchas gracias. A ustedes, y los esperamos a todos, cuando gusten. Ok, cualquier duda, vamos a dejar toda la descripción en el video, este, para la información de aquellos que quieren venir a hacer su, voluntariado, el voluntariado y todo eso, también lo vamos a poner ahí, para que de alguna manera, sepan que se pueden acercar con ellos, ¿vale? Ya saben, hay que darle like al video, compartirlo, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, y, nos vemos pronto.